¿Cuántan? ¿Cuántan? ¿La verdad? Jaja, no me maten a mí. Me está matando tan feo. LOL, me mató. No me mates, no me mates, no me mates. Jerónimo, ah no, 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 no. No alcancé a tirarme. Jerónimo. Te chuleteó. Ah, me tiré, no. Jaja, me mató. Qué pedo, no, me tiré yo. Uy, otra vez. Anda con todo el martitán. A cachazo, Martín, a cachazo, véngase. Jaja, se ve chido. Te chulo. Es Martín. Pobres mío. Ey, ey, a cachazo, Martín, a cachazo. A cachazo, a cachazo. Jaja. 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 Yo soy un pro con cachazo. Ahí va otro, ahí va otro. Jaja. Jaja. Pise gal. Pise gal. Pise gal. Pise gal. Unas tiras, ¿o qué? No, ahora no. Vamos a ver. Tíralo, se quedó grabado eso, ¿eh? Ahora sí, dale. ¿No queda el golpe limpio? Uy, uy, uy. Uf. ¿Qué puedes, Martín? Uy, estoy ganando otra vez. Uy, me mató, ¿no? Y ahí va, 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 va. Va reñido, ¿eh? Va en primero Taz con las muertes, ¿eh? Uy, uy, uy. Uy, te mató. Se cayó. ¿Qué pedo, me caí? Sí. Uy, escúchame. ¿Qué? Eigan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Puedo agregar un video en Facebook? Es que venga la video llamada para que lo conozco en el centro. Ah, no escucho. Es que está la música del mapa. No escucho nada. Sí. ¡Ese! Digo, voy a hacer tu micrófono. ¿Se puede agregar dos amigos, no quiero? Nada para que lo conozco. Sí, agrégalo lo que quiero. ¿Sí? Sí. ¿Qué puedo agregar? Sí, agrégalo. No te veo. Sí? Para que lo conozco. Sí. No te veo. Cachazo, vengate, vengate, cachazo. Yo, where's my pen and my pen? Ya, ya voy, bueno. Oh, me caí, madafuck. Cómo, cómo, cómo. Todas siguen ahí, machacazo. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Oh, las dos. Oh, las dos. No, cachazo, cachazo. Oh, te tumbó. Bueno, me tengo que ir, chavos. Arre, Simón. Simón, al ratón. Última muerte, ya, última muerte. Me la dedico a mí. Oh, oh, me la dedico a mí. Última muerte, última muerte. No, 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 no. No, 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 no. Al rato. No, no, no. Chido, barrio. Chido. Oh, andale. ¿Qué? Eh, eh, muy duro, ¿qué? Eh, no estoy de chito, ¿qué? Oh, oh. ¿Qué dice? Mañana, mañana conecto, mañana conecten de una mañana. Bueno, para esta oportunidad, No, pero no.